¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos al último capítulo de esta miniserie de Mega Man X5 Y continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior Y mi garganta ya está a punto... ¡Ya! ¡Ya está! Estas son las últimas palabras que voy a pronunciar porque... ¡Ya no puedo más! Hay que terminar con este último capítulo de una vez por todas Y si no me falla mi memoria, en esta misión es donde se consigue la Ultimate Armor Así que para poderla conseguir necesito venirme con esta que es la armadura normal de Mega Man O sea, es un Mega Man común y corriente, un Mega Man cualquiera Casi desnudo, me lo traje... ¡Ah! ¡Que la fregada! ¿Por qué voltea para atrás? Es que en serio, que este stick del Xbox 360 no... no es muy bueno que digamos, ¿eh? No es muy bueno que digamos Bueno, agarramos ahí un poquito de vida Vamos para acá Vamos... Tranquilo, tranquilo, paciencia Hemos descubierto a lo largo de esta serie que la paciencia es la clave del éxito La paciencia... La paciencia... Es la que te lleva a la victoria Esta cosa... Nunca se va a frenar Creo que sí Pero bueno, como soy bien desesperado Me la voy a llevar así Así... De todos modos me van a bajar vida Así que... Ya que me la bajen de una vez Y prefiero avanzar rápido, ¿no? Así avanzamos rápido Y no nos entretenemos más en ese lugar Aquí... Un salto mortal Eso... Eso... Bien Y aquí abajo tenemos la Ultimate Armor Por fin... Por fin seré poderoso Por fin nadie me va a poder derrotar Nunca esperaba que te llegara aquí ¿Qué? Dice que nunca esperó que iba a llegar hasta aquí No, pues gracias por la confianza, ¿eh? Gracias por la confianza, doctor Es bueno saber que tengo amigos que confían en mí Nos ponemos la armadura... ¿What? ¿What? La armadura, bueno... La armadura... Sí la tengo Sí la tengo, pero se quedó guardada, ¿saben? ¿De veras? Sí la tengo, nada más que se quedó guardada en el laboratorio Y pues de aquí no la voy a poder utilizar Qué lástima porque es aquí justo Donde la necesitaba Porque el siguiente enemigo Créanme que no está nada fácil Nada, nada fácil está este enemigo Es cero Tenemos que pelear contra cero Tenemos... Sí, sí, o sea, sé que suena feo Pero tenemos que pelear contra cero Aquí... En este momento Qué juego de palabras tan extraño Hola cero Vine a pelear contra ti Así es Venimos a pelear contra cero Mega Man, ¿pero qué quieres? Vine a llevarte de regreso a la casa Pues no quiero, fíjate ¿Ah, no? ¿Ah, no vas a venir? Pues te llevo por la fuerza Entonces... Te llevo por la fuerza No pasa nada No pasa nada Te llevo a la fuerza Eso Eso Bien Uy Esta secuencia Está bien rota la secuencia de cero, ¿eh? Un cañonazo que te dé Y ya te cargó Para siempre Me lleva Me lleva, me lleva Me lleva, me lleva Me lleva, me lleva Me lleva, me lleva Bien Creo que... Creo que lo lograré ¡No! No hagas eso No hagas eso cero Ay, me lleva Oh, todavía sobrevivo Todavía sobrevivo Todavía sobrevivo ¡Ah! Me alcanzó a dar en la cabeza Me alcanzó a rozar la pelona Con ese espadazo que me tiró Casi estoy seguro de que me va a hacer un game over Casi estoy seguro de que me va a hacer un game over Aquí te paras en medio Justo en medio Y... Eso es Eso es Esa es la secuencia para pelear contra cero Para los que no se la sabían Ay, me llévala Me lleva... Es que cuando se para en medio No sé dónde pararme Eso sí, no sé Cuando se para... ¡Ay! ¡Me lleva! No nunca Ya, hazme game over cero Anda, ya Me rindo Me rindo Con esta armadura no se puede hacer nada al respecto Así que vamos a cambiar al plan B Vamos a seleccionar la ultimate armor Ah, que la fregada que no quiero guardar Vamos a seleccionar la ultimate armor Y... Con esa sí Definitivamente Con esa me lo voy a desgreñar En un rato Vámonos Ultimate armor Y se acabó Ahora sí cero Que se armen los trancazos Ya vengo con todo Regresa Mega Man Con su ultimate armor Listo Para hacer sufrir a cero Me exploteo un poquito En los picos Mientras venía hacia acá Por eso ven que me falta una vida Debería de tener dos Pero me falta una Porque hubo un pequeño accidente Ahora si quieres venir cero No, pues entonces muérete Anda Vas para acá Vas para acá Ya Ni una te queda Ni una Ni una posibilidad Tiene cero Ve Qué fácil Qué fácil, eh No que no No que no te... No que no te morías Mondrigo Eh Desgraciado este Cómo le gusta, eh Cómo le gusta Meterse Con los poderosos Gua ¿Por qué dice guan? I thought I won Creo que gané Y se burla en su cara ¿No? Así de cero En tu cara Cero En tu cara Baboso este Se mete contra los que no pueden Zero Oh Zero X, X ¿Quién es ese que anda allí? Aparece Sigma Pero llega cero Y me defiende Y dice No I won't allow you to Eh No, bueno No sé qué dijo No sé qué es lo que dijo Pero la cosa es que Mega Man Digo La cosa es que cero Protege a Mega Man De las garras de Sigma Que estaba a punto de De robárselo Y no ocurrió nada más Esa es toda la historia señores Esa es toda la historia En resumen Mega Man fue Amablemente Llevarse a cero Cero no quiso Peleó contra él Lo hizo caca Entonces Mega Man se retiró Muy amablemente Se puso su Ultimate Armor Regresó Y se la partió a cero Esa 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 es el final de la historia Me hubiera gustado Me hubiera gustado mucho vencerlo con Mega Man Con X Con el normal Pero desgraciadamente no pude Me acuerdo que sí podía Pero la secuencia la verdad es muy Este Te tardas un buen rato En agarrarle el ritmo A esa secuencia de De Mega Man contra cero Si no tienes la Ultimate Si tienes la Ultimate Armor Pues es mucho más fácil Hacerlo de la forma que vieron ¿No? Creo que sí se dieron cuenta Que es muchísimo Muchísimo más fácil Hacerlo así Ey ¿Quién se va a meter conmigo? ¿Quién se va a meter conmigo? Tengo una Ultimate Armor ¿Saben lo que es eso, no? Bueno, creo que no Creo que no saben Pero yo se los demuestro Porque soy buena gente, ¿no? Soy buena gente Y les voy a demostrar Lo que es una Ultimate Una Ultimate Armor Vámonos De aquí Con cuidado con los picos De hecho esos picos Yo creo que los pusieron Precisamente para que no te aloques Con la Ultimate Armor, ¿no? Si tienes la Ultimate Armor Pues para que no andes de loco así Moviéndote por todos lados Pues ponen esos Esas cosas A ver ¡No! 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 ¿Por qué volaste, Mega Man? ¿Por qué volaste? ¿Cómo se te ocurrió eso? No sé cómo lo viste en tu cabezota Pero No entiendo por qué volaste Bueno, vámonos para acá No ¡No! Ok Ok, Mega Man, ¿eh? Ok, bueno Vamos a hacer como que esto nunca pasó ¿Qué les parece? Hacemos un trato Y fingimos que esto nunca pasó Porque Bueno, me emocioné un poquito Con el dash ese Pero creo que Es que Si lo utilizo ¡Ya! ¡Ya! Les juro que no lo vuelvo a utilizar ¡Ya! Vamos a dejarlo A un lado Les prometo Que no vuelvo a utilizar ese dash Por lo menos no ahorita Hasta que no me sienta seguro No lo vuelvo a utilizar Ya muérete Bien Muéranse ustedes Vámonos así tranquilos Es un poquito más lento Pero Es más seguro, ¿no? Más vale paso que dure Y no trote que canse Se asoma Y se muere Es que de verdad Como que se me metió la loquera De pronto A ver, de este lado hay algo Una vida Ok Justo lo que necesitaba La vida que perdí Caemos aquí Agarramos esto Y agarramos esto Para recargar los tanques Que están ahí en la parte de arriba ¿No? Ahora vamos a la primer misión ¿Quién está aquí? No sé quién sea No sé quién sea el loco Que está aquí Espero que no sea la ballena Porque la ballena es la única Que no voy a poder derrotar Tan fácil Pero todos los demás Me vienen haciendo los mandados Y más este Más este Soquete Eso Recárgate todo lo que quieras Calamado Yo ahorita me encargo de ti Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Cuántos guamazos necesita Para morirse? Ya de una vez por todas Pues no lo sé Estoy a punto de averiguar Se muere ya Ven, esto es rápido Esto es rápido Dirán, Epsilon Pero es que agarraste la forma fácil Sí La verdad agarré la forma fácil Pero es que Es la forma rápida de Acuérdense que es una miniserie No se trata de De pasar El juego A cien por ciento Porque si no Si de eso se tratara Hubiera ido a las demás misiones A conseguir todos los corazones Para tener mi barra de vida Mucho más grande Etcétera 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 Cosa que no hice precisamente porque No se trata de eso ¿Saben? Se trata De Es una miniserie Simplemente terminarla Y ahorita Este es el último capítulo Y lo vamos a hacer así rápido Es el último capítulo Y lo vamos a terminar así Fast Con la ultimate armor ¿Quién es ese que anda allí? ¿Quién es? ¡Cri-Cri! Ya sabía yo que era Cri-Cri Yo sabía que era Cri-Cri A ver A ver mi Cri-Cri Échele ganas ¿Eh? Échele ganas señor Cri-Cri Échele ganas Échele ganas señor Cri-Cri Señor Cri-Cri No se ¿Se le escapa? Se le escapa y así pues no se puede Así no se puede, hijo No se puede ¡Ándese! 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 Esto va a estar muy entretenido Porque solamente se trata de hacer esto Así que A lo mejor A algunos les va a parecer un poquito aburrido Que me la paso dando vueltas por todos lados ¡Pero dénse cuenta! ¡Qué facilidad! Cuando tienes la Ultimate Armor No hay enemigo que se te resista ¡Ni uno! Ni uno solo que se te resista El único enemigo contra el que voy a batallar Es el... La ballena Creo Sí, creo que es el único enemigo con el que voy a batallar Pero mientras no salga él Creo que la tengo bastante fácil Le sigue el murciélago Este es el que me podría congelar, ¿eh? Si me congela Igual y... Igual y sí me gana Así Eso ¿Por qué no hace el... Ataque El Giga ataca A donde yo quiero que lo haga Es hacia acá Hacia acá Bien Hacia acá Y luego hacia acá Eso es Luego hacia acá Eso es Y luego hacia acá Eso ¡Ah, carajo! No me salió ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo Me quería chupar la sangre Ese poder no lo hizo la última vez La última vez no hizo ese poder, ¿eh? Va cambiando sus secuencias cada vez más Cada vez más Y cada vez más Y cada vez más Y cada vez más ¡Listo! Se murió Oye, este aguantó más que los otros No sé por qué Será porque me estaba esquivando más bien, ¿no? Aguantó más que los demás Pero porque me estaba esquivando todos los ataques que... Que yo estaba realizando Nos curamos Y nos curamos Creo que ya están a tope Sí, ya están a tope Vámonos A la siguiente Creo que esta sí es la ballena Creo que esta es... La ballena Creo que sí A ver ¿Quién eres? ¡Ah, no! ¡Es el tiranosaurio Rex! Mejor conocido como... ¡Matrix! 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 Pues Matrix te voy a dar, ¿eh? Matrix es lo que ahorita mismo... Yo... Te voy a dar Creo que este va a estar más fácil de matar que los otros, ¿eh? Todavía más fácil que los demás ¡Ay! ¿Por qué no te mueres? Muérete ya ¡Muere! Aguantas, aguantas Aguantas, bien Déjate venir Déjate... ¡Eso es! Justo lo que estaba esperando que hicieras Y se lo cargó Llevamos cuatro Así de rápido Y así de fácil Ya nos echamos a cuatro tipos Permítanme tomar un poquito de agua Porque mi garganta ya está en las últimas Listo Con los que siguen Vámonos con el que viene ¿Ya? Mi garganta, en serio Ya no aguanta mucho más, ¿eh? No aguanta mucho más Y aquí están los picos Eso solo significa una cosa Que es la ballenita, dime tú Y con esta sí debo tener muchísimo cuidado Uno Hijo de su madre Ahí está Dos Eso es Tres Cuatro Y yo nada más me la voy a pasar contándolos, ¿no? Para que sea ¡Uy! ¡Qué divertido! Epsilon contando los disparos que le mete a una ballena Es que lo peligroso Va a entrar en el momento Lo peligroso va a empezar en el momento en el que se cambie de lugar Porque ahí es donde sí me puede atorar Va a tratar de De llevarme a los picos Y tengo que estar muy bien preparado Para ese momento Pero muy, muy bien preparado Muy, muy bien preparado ¡Chin! Ah, valió Uf, apenas llevamos la mitad, ¿eh? En cuanto le baje un cuarto de vida Se va a cambiar de lugar Y entonces Me va a complicar las cosas Señora ballena Por favor No se vaya a enojar, señora ballena No se enoje No, no, señora ballena No se enoje No, 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 era mentira Era mentira Se me enoje, señora Señora ballena No se enoje, por favor No se enoje No se enoje No se enoje, no se enoje No se enoje, no se enoje Y no se enoje, no se enoje Y no se enoje, ballena Bien ¡Sí! Me la atoré Me la atoré Es que Si hubiera caído justo enfrente de un bloque En el momento que lo lanza Ya no me hubiera escapado Y hubiera ido directo con los picos Y sería regresarme Otra vez desde el principio Pero bueno Esa era la única a la que le tenía miedo Ya todos los demás me vienen haciendo los mandados Así que No pasa nada Todos los demás me la vienen sobando A ver, este ¿Cuál es el punto débil de este? Creo que es la planta, eh Creo que el punto débil de este mono Es la planta Pero resulta ser también el punto débil de Sigma Así que no Vale la pena gastármelo con el oso Porque la planta Resulta ser también el punto débil De su jefe Sigma ¡Vámonos! ¿Dónde sales? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien ¿Otro más? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y que se vuelva a asomar Y que se vuelva a asomar ¿No? ¿Ya no se asomó? Ya se pasó de este lado Ya se pasó de este lado ¡Se pasó! Y este es el último golpe Hasta como que los tiene medidos ¿Se dan cuenta? Su sangre está medida Bueno, su vida Para los que no les gusta que diga sangre Porque luego dicen ¿Por qué le dice sangre? Pues así le digo desde chiquito Su vida Como que está perfectamente sincronizada Con los golpes de De la Ultimate Armor Creo yo Que está perfectamente sincronizada ¿Este quién es? ¿Este mono quién es? Ah, es el de las plantas Igual a este me lo puedo echar más fácil No, de hecho creo que le bajo más vida Con la Ultimate Armor Que incluso Ah, carajo No, sí Sí, sí le bajo más vida Así ¡Ey! Nada más déjate pegar ¿No? Por favor Gracias Nada más déjate pegar Eso es Eso Eso Espérate Tú no eres el verdadero Quítate 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 Y eso Uno más Uno más Eso Adiós Falta uno, ¿no? Creo que sí Si mal no Si no me fijé bien Creo que me fijé bien Falta uno todavía ¿Quién es? A ver Falta Contra quién no he peleado Ya peleé con los tral Ah, el caballo Falta el caballo El caballo volador El Pegaso Este va a tratar de tirarme Así que también me voy a tener que cuidar mucho de él, ¿eh? Pero mucho Que me voy a tener que cuidar de él Con él me conviene quedarme en una esquina Y agarrarlo así Así Quedarme en una esquina ¡Ey! Hijo de su madre ¿Ven por qué me tengo que quedar en una esquina? ¡Vamos! 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 ¡Híjole! ¡No te avientes! ¡No te avientes! ¡Eso! Ya se va a poner a volar como loco Como loco Como loco A ver si le atino ¡Eso! A ver si le atino ¡Eso! A ver si le atino ¡Eso! ¡Ja, ja! Si le estoy atinando y sin querer ¡Vamos! ¡Y el último golpe! ¡Excelente! Derrotados los cuatro enemigos Estoy a punto de quedarme ronco Creo que le voy a bajar dos rayitas al volumen Voy a estar hablando así despacito Porque si no me voy a quedar sin voz Y mañana no voy a poder hablar Vamos a subirnos acá ya De una vez por todas ¡Uf! Solamente falta un enemigo Y sería el completo final De esta nuestra miniserie De Mega Man X5 ¡Eliminados! 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 Esta cosa no sé ni para qué la agarré Si no la necesitaba Pero la energía sí, de hecho La energía sí la necesitaba Ahora Vamos A derrotar a estas cosas Bien 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 ¡No! ¿Qué estás haciendo Mega Man? ¿Se fijan cómo Este stick Me trolea? Este stick que me trolea ¡Uy! Y aquí es donde Las cosas se podrían complicar Un poquito Eso es Eso es Eso es Gracias Eso Espero no morirme aquí De verdad Yo espero no morirme aquí Vamos de este lado Vamos De este lado ¡Uy! Por poquito Y no llegaba Por poquito Y no llegaba Ahora solamente Nos queda Sigma Y espero tener el poder suficiente Para derrotarlo Yo creo que sí Yo creo que sí Ustedes échenme porras Déjenle like al video Y estoy seguro De que si ustedes le dan like al video Lo voy a derrotar Van a ver Van a ver Como si es cierto Listo Sigma Para tu paliza Sigma dice Impresivo El número uno Reployed El número uno You are UK match No sé qué carajos Si ustedes no saben inglés Tampoco Pues no sé para qué A lo mejor algunos Sí saben Pero Los que no Pues se estarán preguntando ¿Para qué carajos Lees eso Epsilon? Si ni siquiera Sabemos inglés Eso Eso Tú síguete aventando Sigma Síguete aventando Tú síguete aventando Eso Bien Bien Esto me recuerda al X1 Esta secuencia de Sigma Me recuerda al Mega Man X1 Esto lo voy a Ay carajos ¿Otra vez? ¿De veras? Bueno Vamos a dejarlo así Así Ya Eliminado Que saque su cabezota ¿Para qué batallamos más? ¿No? Es que ¿Para qué batallamos más? Esta serie Es una miniserie Y tiene que terminar Ya Miren Que ahí están las cápsulas De donde salió X Y de donde salió 0 Estas son las cápsulas de ellos De donde aparecieron Je 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 The number one hunter You are ¿Otra vez sigues con tus mismas mensajes? ¿Sigues diciendo lo mismo? Palabras sin sentido Y sin razón Uy Oye esa música eh Oye nada más esa música Que estremece Esa música Uy ¿Se fijaron? Que estuvo a punto de picarme las nalgas Bueno Pues yo no se la voy a permitir Eso Vámonos De este lado Y vamos a matar De una vez De una vez Bueno Voy a tratar de hacer Lo mejor posible Para Encargarme de él Que sería Así Y luego así 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 no es Así 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 Híjole Ya me golpeó Ya me golpeó Vamos Vamos ¿Cuánta vida tendré que gastar? No estoy seguro Pero espero que no sea demasiada Eso Eso Creo que lo voy a destrozar Creo que si me encargo de él Rápido Eso es Eso Uy no No, 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 no me digas que me vas a ganar Justo en la recta final No lo voy a permitir Ya me gasté mis dos Mis dos cosas estas de salud Pero que valga la pena, ¿no? Que valga No, 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 no Me digas eso No me digas que me vas a ganar Y ya gasté Mi salud Por completo Híjole Su madre Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No, no, no Que no me mate Que no me mate Que no me mate Me planchó Y me destrozó Por completo Se dieron cuenta O sea, gasté toda mi vida Bueno, aquí ya he recuperado un poquito Gasté toda mi vida para eso Para que Sigma Me hiciera caca En un ratito Al final de todo ¿Se dieron cuenta de ese fail? Es que, ¿saben qué es lo que está sucediendo? Que no le dieron suficientes likes al video Denle más Más likes Y logramos terminar con esto Vamos a encargarnos de este loco Ya de una vez Así Así Eso 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 Bien Acabamos con este Primero Antes que todo Ahora Creo que al cabezón Le voy a tener que poner un poquito más de atención Porque no queremos que se repita otra vez Esa muerte crítica Que tuve ahorita ¿Cómo puede ser posible que con tanta vida Y no lo haya podido vencer? También estuve rambeando mucho al principio Voy a tratar de no rambear tanto ahorita ¡Ey! Hijo de su madre Es que luego luego empieza Atacando Y masacrando Y todo Agáchate Yes Así 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 Voy a ponerme la vida de una vez Porque si no Espérate 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 Dije Voy a ponerme la vida de una vez Ahí está No 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 Eso Uy 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 Es que bien O sea Hace todo lo posible por aplastarte este mono Vamos Vamos Ya se fue una mano Ya va a empezar a lanzar sus lucecitas Aquí es mi momento de brillar Aquí es donde lo puedo matar Aquí es donde podría matarlo Donde podría matarlo Donde podría Carajo Que no me baje más Que no me baje más que eso No me debe bajar más que eso No Ya Valió hogar Valió gorro todo Valió gorro todo Valió gorro todo Valió gorro todo Vamos Acá 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 Quédate Quédate conmigo Mega Man Estuve cerca Estuve cerca Estuve tan cerca Bueno Voy a medir un poquito más Bueno Ya Ya casi lo derrotaba Dos golpes más Y lo hubiese exterminado por completo Dos golpes más Uff Está aguantando demasiado este Sigma Así que Voy a tratar de guardar un poquito más de vida A ver si no me hace Game Over Si me hace Game Over Podría ser Sería lo peor que me haya pasado Sería lo peor que podría pasar Aquí Aquí Este ya me está bajando mucha Este ya me está bajando mucha vida De verdad De verdad se los digo No debería haberme bajado tanta Y eso podría ser una mala señal No es por querer Eh Subestimar mi poder Pero creo Que Podría morir otra vez Podría Posiblemente Tengo que hacer algo al respecto Tengo que cuidarme muy bien de las manos De las manos pachonas Salta justo Ahora Eso Bien Es cosa de medir Ya una vez que les agarras la medida a estos monos No te hacen gran cosa Vamos Así Ecole Eso es Eso ¿Por qué me dio con esa cosa? ¡Ve! Ahora hasta las mendigas luces me están dando No puede ser posible Ahí tenía mi oportunidad De derrotarlo Y ya Se me está esfumando Mi oportunidad de vencerlo Se me está esfumando Por completo Por completo Por completo Puedo, puedo, puedo Estoy seguro de que puedo Vamos a agarrar esta vida otra vez No, ya Valió Valió Gorro todo Valió Gorro Todo No No, no, no No lo hagas No lo hagas No lo hagas Paso por aquí Eso es Eso es Eso es Con permiso Vamos a pasarnos de este lado Vamos a agarrarlo así Así Está a punto Está a punto de morirse No la cuenta Sigma No la cuenta Estuve a nada Me quedé con una milésima de vida Y Sigma lo único que tiene que decir es Me la partieron But I'll never die alone Nunca moriré solo I'll take Voy a tomar A cero Voy a llevarme con cero Voy a llevarme con cero conmigo Porque yo no me muero solo Entonces Se va a autodestruir Para llevárselo todo Uh, bien la vida Con la que me quedé Me quedé con nada Me quedé Con Nada La primera vez lo hubiera matado Definitivamente Con tanta vida Con tanta vida que tenía Si no fuese Que le rambié Demasiado ¿Saben? Le rambié Muchísimo Oye Esa musiquita X se queda callado Y dice ¿Cero? ¿Cero? ¿Estás bien? ¡Cero! 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 ¡No! ¡No mueras! ¿Me escuchas? ¡Cero! ¡Cero! Y luego Aparece Sigma Con su bocota abierta Y dice Drop Drop Head Y dispara su cañonazo Y X se queda con cara de What? Oh 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 no Oh no No, la partieron a los dos Estoy muerto How persistent you are Qué persistente eres tú Qué persistente eres Muere Ahora mismo Sigma De un cañonazo Lo revienta X X ¿Escuchas? ¿Escuchas? Dern You're optimist Le Optimist Le No sé Esa parte no la puedo traducir Porque no sé Bueno la cosa es que dice X ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Y X Se quedó ahí tirado Con un agujero en su pecho Y partido a la mitad Aparece una sombra de la nada Y dice No todavía Actualmente Actualmente te tengo No sé qué tanto Alguien lo encontró Lo reconstruyen X está como nuevo Tres años Tres años después de eso De que lo encontraron Todo Roto Aparece X otra vez Reconstruido Y al parecer Siguen trabajando Los Mavericks Con Ori, Ori, no sé qué Go into action Inmediatamente Vuelvan a la acción Inmediatamente Porque al parecer Los problemas No se han terminado Y X se va Pero Justo en su mano Lleva el sable de cero Que es el grandioso recuerdo Con el que se quedó El recuerdo De su amigo Zero Un poderoso sable Que en el Mega Man X6 Lo utiliza Mega Man tiene la habilidad De utilizar el sable Y de utilizar El booster Así que Este es el fin Señores Hasta aquí vamos a dejar El gameplay Y la serie De Mega Man X5 Espero que les haya gustado Se me acabó la voz Por completo Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que vaya sucediendo En el canal Yo me despido Nos vemos la próxima ¡Chau!